¿Qué es el partido de la segunda jugada? Lo más importante de hoy es los tres puntos que nos hacían mucha falta, estábamos hoy estancados y a veces la gente se libera un poquito. Bueno, hasta con el 2-0 está uno ahí, porque nosotros estamos en una dinámica mala y muchas veces, como el otro día nos pasó en los barrios, que creo que hicimos un partido súper completo, un partido para haberlo ganado y al final nos venimos perdiendo 3-2. Y bueno, cuando está en esas circunstancias, hasta que nos pita el árbitro el final, pues nos está tranquilo. La verdad es que la sensación era muy buena, creo que hemos tenido control del partido en estos momentos y bueno, ya el segundo golcín nos ha dado un poquito más de tranquilidad, pero yo creo que el equipo ha competido bien, hemos creado ocasiones y yo la verdad que lo he vivido más tranquilo que lo viví en los barrios. Creo que he visto el equipo muy bien y esta es la dinámica que tenemos que seguir. Sí, hombre, sabemos que Ale a nosotros nos da mucho, es un delantero con mucha experiencia, que está súper enchufado este año, que está a gusto aquí en su casa. Y bueno, yo resalto a Ale, pero también resalto el trabajo de todo el mundo. Creo que nos hemos fajado en el campo, donde prácticamente hemos jugado lo mismo que jugamos los barrios, por lo corta que es la plantilla. Y el esfuerzo ha sido máximo. Yo le doy la enhorabona a todo el mundo, los barrios lo he intentado en el segundo tiempo, creo que nosotros lo hemos controlado bien y incluso hemos tenido alguna llegada más para poder hacerle el tercero. Pero bueno, me quedo contento con el resultado y bueno, desearle la mayor de la suerte a la alebrijana. Sí, bueno, yo siempre me espero de todos los equipos con los que me enfrento, que van a estar al máximo nivel. Esta categoría es muy igualada, muy competitiva, no te puedes fiar de nadie y hay que estar alerta con cualquier equipo que venga o a cualquier campo que tú vayas. La alebrijana hace que es un equipo competitivo, que en su caso es un equipo muy fuerte, que fuera también, que son físicos, que cogen muchas segundas jugadas, que trabajan muy bien. Y es lo que teníamos preparado y bueno, al final nos ha salido bien, nos hemos quedado con los tres puntos, que nos hacían muchísimas faltas y nada más, ¿no? ¿Voy ser el defensa tú mismo? Sí, yo baso mucho el trabajo en, quito las carencias que tenemos, las intento de suplir en que seamos un equipo fuerte, competitivo y poco a poco lo estamos haciendo. Bueno, rigurosas las dos tarjetas, nos quedamos con un central donde estamos muy cortitos, la verdad, porque tenemos a Cayetano lesionado, está jugando Rafa y tenemos un central, o sea que fijaros cómo estamos. Pero bueno, los árbitros también se equivocan, hoy se ha equivocado para nosotros y tenemos que aceptarlo, ya no hay remedio, intenta buscar soluciones y ya está. Yo siempre he creído, si no me hubiera ido para mi casa, yo creo que el equipo trabaja bien, no estábamos afortunados, pero bueno, es el camino a seguir. Y jugando partido a partido, intenta ir sumando y poco a poco ver dónde vamos a estar en la clasificación final del año, ya está. No queda otra y no puedo pensar más allá, ¿no? Vale, venga, gracias. Gracias. Gracias.